Música Bienvenidos a un nuevo programa de... Pa' comer Lamar, lamar, lamar De bueno Ya saben Este es el programa más gastronómico Pero el más gastronómico ¿De dónde Jesús? Del mundo mundial Ay, si eso es de mi amigo No, no te he cogido, ¿no? No te he cogido ¿Y Martón? No Sí Me coge ocultándome las cosas de lo que yo hago en el programa Pero de la esencia de Pa' comer Lamar, lamar, lamar Vamos a dejarnos ahora de cosas personales No, personales, no de la realidad Vamos que estamos presentando el programa Venga, venga, vamos del mundo mundial Eso va a misa y vuelve Eso es, eso es correcto ¿Y de qué televisión? Pues de qué televisión va a ser, querido Amino Pero me ha quitado mi frase De qué televisión? Pero me ha quitado mi frase De 101 televisión La televisión que nos apasiona, que nos enamora, que nos ilusiona Y que os sorprende, que es lo más bonito que hay en esta vida Sorprender a todos ustedes, a nuestros espectadores, a los que hacen posible que estemos aquí Y sin perder un segundo nos vamos a la primera sección que nosotros tenemos aquí en este gran escaparate gastronómico En esta pasarela de moda, de platos, tapas, recetas que venimos haciendo desde hace 22 años Hoy cumplimos el programa 1022, 22 años con ustedes Y siempre le damos las gracias, pero además le decimos gracias, gracias y gracias por estar ahí semana tras semana Porque gracias a que están ustedes ahí, nosotros podemos estar aquí y llevamos eso Ya lo vuelvo a repetir 1022 programas que hacen que sea el programa referente, pionero y decano de todas las televisiones que hay a nivel de Andalucía Y de España, a nivel, hablamos siempre de lo que son televisiones locales Pues dicho todo esto, nos vamos ahora a una sección que se llama Mil y una forma de enamorar hamburguesas ¿A dónde vamos Jesús? ¿A dónde nos vamos? Pues a un sitio que es tu rincón Ah, nos vamos a disfrutar al rincón de AQ35 Hoy cambiamos la sesión con esa nueva carta Y vamos a disfrutar de AQ35 con una hamburguesa Fantástico De materia prima, de primerísima calidad Y vamos a escuchar las explicaciones y la buena sapiencia de nuestro amigo Antonio Brazo Hoy, AQ35 Antonio, ¿qué estás preparando ahora que tiene tan buena cara? Pues mira, ahora estamos preparando la hamburguesa retinta Una hamburguesa que la hacemos por parte de la mitad de falda de ternera retinta y la mitad de cadera Y ya la mezclamos nosotros, la picamos aquí en la casa y lo único que lleva es sal y pimienta Los dos tipos de carne, sal y pimienta Ahora le metemos un... Felicito de lomo Bueno, en este caso sería un doble bacon inglés ¿A un bacon inglés? Sí, que es una parte del lomo del cerdo que va con un toque ahumado Y es por darle, que no sea el típico bacon de siempre Con toque ahumado también Con toque ahumado, lo ponemos en la brasa Es curioso Bueno, calidad por encima de todo Jesús Aquí en AQ35 Y no, sorpresa, sorpresa Sí, en esta... ¿Cómo se están imponiendo las hamburguesas algún mes? Sí, ahora están un poco de moda también Y la verdad que a la gente le gusta disfrutar de una buena hamburguesa Que no es de un establecimiento cualquiera Sino son establecimientos gourmets que preparamos las hamburguesas de bastante calidad Y aquí la carne tenemos que decir, como has dicho tú al principio La carne es, la picamos nosotros y es de falda de ternera retinta y de cadera de ternera Ahora mismo le damos la vueltecita a la hamburguesa Más finita, como a mí me gustan las hamburguesas No tacotes ¿Pero esto es para dos hamburguesas o para una? No, eso es para una Por eso, como bien ha dicho Jesús, la hacemos un poquito más finita Son 200 gramos, 220 gramos de carne más o menos Entre 200 y 220 100, 110 cada hamburguesa Y lo que hacemos es que le metemos el doble bacon inglés Se lo metemos por medio Y después terminamos arriba con un queso cheddar ahumado también Que le da ese toquecito Que le da ese toque ya Y lo metemos en un horno especial que tenemos de brasa Y le damos ese toque de brasa peculiar para darle esta hamburguesa Lo rematáis también ahí Lo rematamos ahí Que lo podemos ver después Claro, por supuesto, lo marcamos aquí para que se haga bien Y después lo terminamos ahí Yo me toco con Antonio Ayer lo llamo Porque bueno, Jesús se ocupa de una parte del preprograma Bueno, eso Y como vengo aquí, como vengo a mi casa Tú me lo dejas a mí Le digo, oye ¿Tenéis alguna hamburguesa? Y dice Bueno, tenemos una hamburguesa normal Normal Y esto es una hamburguesa gourmet, gourmet Y además disfrutar y totalmente diferente Como cada uno de los platos que se pueden aquí disfrutar En ACU 35 Recuerden Un lugar para venir sin prisa Sin prisa Con su aparcamiento Que aparcáis en la puerta Y con un servicio de sala Y un servicio de cocina Es espectacular Es ahora que estamos aquí Pueden ustedes venir con la familia Con los amigos Llamar por teléfono Porque ya hay casi días Como lo ha dicho antes su maestro Que ya hay días que es imposible encontrar sitio Vivir aquí donde se combina calidad, buen servicio y buena cocina ACU 35 Junto al Hotel Jerez Mira, como tal Con este toque de braza Le damos la vueltecita Esto además es para todos los públicos Para todos los públicos Para niños, para adultos Para todo tipo de público Más jóvenes, menos jóvenes Esta es la que cara de Jesús Espectacular ¿Cómo va el tema? Ya está, ya la hamburguesa está Venga, pues Ahora cogemos el bacon Lo liamos un poquito Y lo ponemos sobre hamburguesa Ahí estamos en vivo y en directo Sin trampa ni cartón Le ponemos la otra capa De la hamburguesa Y esto Un bacon cheddar ahumado Muy finito Que lo que hace es Que en el momento que vamos a ver luego Que lo metemos en el horno de braza Chorree ese queso Y es lo que Vamos, lo que le gusta a todo el mundo Cuando los amantes de la hamburguesa Nuestro compañero Fernando Ya le está ahí haciendo ya Está mirándonos ya de riojo Como diciendo Esto no se me escapa a mí hoy Vale, vale Va a dar un ojo Fíjate, creí que había terminado ya Pero nos va a sorprender a Antonio Le va a dar un último toque Y lo metemos Ahora En nuestro Maravilloso horno de leña Sí Ándale, no Le dais ahí el último toque Le damos el último toque Mira, este también bueno La brasa Es una gran maravilla La nueva adquisición Mira como suena Con el horno abierto Con el horno abierto Mira como suena Llevamos poco tiempo Llevamos prácticamente un mes Con la nueva carta Con que tenemos productos Como el codillo Como el costilla de cerdo Como la costilla de ternera Con mostaza Como la entraña de ternera Llevamos Son los productos Que estamos utilizando Este nuevo horno Y ya como estáis viendo Jesús Sin cerrarlo Mira como suena Y ya Cogemos el paño Porque esto está A 400 grados Y mira como está el queso Y ya vamos a montar Mil y una formas De elaborar la hamburguesa Y aquí en ACU35 Viendo una hamburguesa Totalmente grumé Terminamos el montaje Mientras Ponemos un pan brío Que lo juntamos con mantequilla ¿Qué es un pan brío? Porque si hay un espectador Que no sabe lo que es un pan brío Un pan brío es un pan hecho Con mantequilla Con la masa madre Y con mantequilla Y lo que hacemos es Pasarlo por el toque de la brasa Para que se quede Derretida la mantequilla Vamos a ver ese toque de la brasa también Todos los pasos Estamos viendo todos los pasos Completos De esta hamburguesa Nosotros hicimos Mil y una formas Bueno pero esta hamburguesa De elaborar hamburguesa Y esta es una manera De elaborar hamburguesa Distinta a cualquiera De las que hemos visto Hasta ahora Bueno buen producto Producto y somos De primerísima calidad Y en este caso Pues como nos está Haciendo El jefe de cocina Antonio Brazos Pues estamos viendo aquí Ese toque Y esa hamburguesa Gourmet Gourmet Siempre decimos En su justa medida Ya está Prácticamente Esto ya estará Casi listo Vamos a ver Dale último toquecito Eso ya es el último toquecito Como vemos Se derrite bien la mantequilla Y nos volvemos a traer A nuestra bandejita La cogemos Y ya lo vamos A presentar Ahí va presentado Antonio Lo presentamos aquí En esta tablita Vale Te ponemos El pan De abajo Como hemos visto El queso Derretido Te ponemos La parte de abajo Y mira Jesús Como se queda Con la Con la marca De la brasa Pues levanta el otro momentito Para que nuestro compañero Lo pueda coger Un primer plano Y en casa Ahí está haciendo Fernando Valle Fernando Está ilusiendo Con ese plano Que está usted viendo en casa Que parece que Ustedes lo pueden saborear Simbólicamente La guarnición La guarnición va aparte La guarnición va aparte Hay quien le gusta La ensalada La lechuga La cebolla Para incluirla dentro Pero como a todo el mundo No le gusta Hay gente que le gusta disfrutar Solamente Los detalles Y después Le añadimos Las patatitas fritas Que las patatitas fritas Si se las ponemos Encimita Ya aprovechamos Que tenemos La tabla Y le ponemos Las patatitas fritas Las patatas de San Lucas Buenas Esas son patatas de San Lucas Y aquí No utilizamos Ningún tipo de patata congelada Aquí todas las patatas Que utilizamos Son naturales Con este plato Prácticamente Podemos decir Que uno ha comido Porque este es un plato Contundente Generoso Bueno Siempre digo Que venir a Q35 Que venir a disfrutar A pedir platos al centro Ya veremos En esa nueva carta Que ellos nos van a presentar Y que Vamos a poder disfrutar De platos Como esta hamburguesa Gourmet Aquí en AQ35 Pues vámonos A otro establecimiento Que también Sé que te gusta Porque ahí Te encuentras Amigos Y amigos Los amigos espectadores Y así lo estiman oportuno Que se encuentra en Jerez Y que se llama Masa Madre Pero Masa Madre Es mucho más Que una panadería Sí Porque De la mano firme De Rafa Gandón Es un verdadero inventor No solamente de pan Es creativo Sino es una persona Muy creativa Y hoy Nos va a sorprender Como yo digo De un excelente De materia prima Como es el pan Que ellos realizan Pero Con un acompañamiento Muy peculiar Nos van a sorprender Vamos a sorprendernos hoy De la mano de Masa Madre Os lo vais a perder Vamos a ver A ver lo que nos muestra Desde Pacomer La Mar de Bueno En 101 Televisión Para el mundo entero Y hoy Les vamos a sorprender O no les vamos a sorprender A los amigos espectadores Aquí en Masa Madre En Jerez de la Frontera Bueno Si me dices Que es Masa Madre Tengo muy claro Que le vamos a sorprender Porque venir a ver A Rafa Gandón A su equipo de trabajo Y venir aquí a Masa Madre Es seguridad Que te van a sorprender Porque siempre están inventando Con panas de altísima calidad Y con productos Que realmente merecen la pena Aquí tenemos A ver Preséntanos Preséntate Y dinos Que le vamos a dejar Perfecto Bien Soy Sandro Muñoz En este caso El jefe de cocina Del grupo En este caso Masa Madre Y bueno En principio Pues presentaros Los productos Que vamos utilizando O que utilizamos con frecuencia Y que tenemos aquí En esta casa siempre Claro Este plato Que nos vas a presentar O esta tosta Porque aquí toma protagonismo El pan Porque estamos en Masa Madre Correcto Y que tenemos que recordar Que es cafetería Que es también heladería Y o Bueno Pero fundamentalmente Panadería Si, si Fundamentalmente panadería Aquí todo Tiene ese hilo conductor Que sería En este caso El pan De Masa Madre Y de alta calidad Y el pan Es el ingrediente principal Y por tanto Aquí toma protagonismo En este momento del programa El protagonista es el Explícanos para que en casa Vamos a sorprender Este, ¿qué pan es? ¿Qué tipo de pan? Este pan es un pan justamente De masa madre De cúrcuma, chía Y la verdad que De sabor De textura Agrada Es un producto Que está gustando muchísimo Tiene orígenes Aparentemente Tiene Alma de India Bueno, sí Bien O de Oriente Medio Este tipo de productos Que están por ahí Y que lógicamente Aquí ahora Se unen a nuestro querido pan Podemos cortar Y vamos viendo un poco La elaboración De este plato De esta tosta Que queréis Sí, sí, sí Puede Puedes cogerlo Perdón, mira Ahí Ese color Y permíteme Que corte otra Sí, sí Como corta ahí Para que se vea Ahí está Ahí se vea Es un pan que Tal cual está Va perfecto Ya se puede consumir Desde luego Se quiere tostar También se puede gustar Solamente con un poquito De aceite Incluso solo Se puede comer Se puede degustar Saborear Sí, sí Es un pan para Para disfrutarlo Solo O acompañando A cualquier cosa La verdad que sí Vamos a ponerlo por allá Que por ejemplo Tenía otro De castaña e higo Tenís aquí pan también De castaña e higo De chicharrones De olivas Bueno El otro día Yo también estoy todavía En proceso De ir probando Prácticamente Todos los panes Que van sacando De la panadería Porque la verdad Que son maravillosas El otro día probé Uno de moringa Y de moringa Y arándanos Muy rico Moringa es una planta Tiene peculiaridades alimenticias Está muy bien Otro día también podemos En este caso Esto es un humus Tradicional Un humus Un humus ¿A qué nos referimos Cuando decimos un humus? Porque es un humus Muy particular Muy sorprendente Es un humus En este caso De remolacha Lógicamente Con su base de garbanzos Pero le da ese toque De sabor y de color En este caso En la remolacha Sí Seguimos Aquí seguimos Le vamos a poner Una Va En este caso Lo que sería la proteína Que es una mortadela italiana Que hay que confugar proteínas En este caso Sí La proteína Es una maravilla Porque también Es esta mortadela italiana Que es increíble de sabor Y lo vamos a rematar Con Mira Sí Y ahora Espérate un segundito Que se da en casa Un segundito Sí Porque en este caso Esto es un Esto son aceitunas negras Con un poco de anchoa Y aceite de oliva De aceite de oliva También de alta calidad La comida que hacen aquí Callejera Jesús Que dicen Comida Un pasito más Pero tipo gourmet Porque son tipo gourmet Me encanta Porque además Esto sería más un brunch Que un desayuno Comida desenfadada Pero comida desenfadada Para Además que están abiertos Muchas horas Y donde podría disfrutar Esa hora que no sabemos Donde ir a comer O no sabemos Donde disfrutar Y aquí podemos disfrutar De un pan único Aderezado Con productos De primerísima calidad Pues hacemos un resumen Si te parece De lo que hemos visto Recordamos que estamos aquí En Masamadre En Jerez de las Fronteras Y concretamente En este establecimiento Está en la avenida Tío Pepe Muy cerquita de Hipercor Jerez Y ellos nos proponen Un plato Que se puede degustar Tanto para desayunar Como al mediodía Como para merendar En cualquier momento En cualquier momento del día Es un plato Sí, sí Un plato ideal Donde la base Y el ingrediente principal Es el pan De Masamadre Y en esta ocasión Y esperemos Volvemos a repetir Es un pan De chía y cúrcuma Y vosotros Y vosotros nos proponéis Que elaboráis Esta tosta de En este caso Lo que sería El pan de chía cúrcuma La base El hummus De remolacha Un poco de aguacate La mortadela En este caso Italiana Y lo que sería Esa salsita O tapenade De aceitunas negras Y anchoas Jesús, tú como analista El programa Yo creo que como de imagen Vale más que mil palabras Producto de primerísima calidad Que yo creo que es lo que prima Siempre que venimos a algún sitio Prima un producto De primera calidad Como es este pan Y como es esa tosta Donde podéis venir A disfrutarla En el desayuno Al mediodía Por la tarde Y donde podéis disfrutar Aquí en Massa Madre En este caso La avenida de Tío Pepe Pero también En el Parque Atlántico O también detrás Del motorista Que también La avenida de Europa Para entender Y poder disfrutar De platos Como nos está mostrando Nuestro cámara Estamos disfrutando Hoy con el programa Esperamos que así Los amigos espectadores Recuerden que estamos ahora En 101 Televisión Para comer La mar de bueno Siempre comentamos Gran escaparate Y gran pasarela De moda gastronómica Con platos Recetas Y propuestas Propuestas también Como esta Que va a ser muy interesante Porque ya tenemos La Navidad Y a la vuelta a la esquina Estamos terminando Y pasando ya Esto es lo que decimos El mes de noviembre Y va dentro de unos días Estamos ya en diciembre Y a dónde tenemos que pensar Jesús Para él Como idea Un mariquito Hay que probar un producto Y como nosotros El equipo de investigación De esta tele De la mano de Jesús Martín De Pascual Castilla Y el mío Siempre estamos ahí Pensando Cómo poder ayudaros Pues dijimos Vamos a buscar un sitio Bueno Donde haya marisco De primera calidad Donde se conjugue Precio Calidad Y buen producto ¿Y a dónde vamos a ir? Pues nos vamos A Marodi Hoy a su cocedero Que tiene en el puerto Santa María Y de la mano De su propietario De Manolo Nos va a explicar Algunas cosas Muy interesantes Para que os apuntéis A donde tenemos que ir A buscar un buen marisco A Marodi Y hoy Vamos a sorprender A los amigos espectadores Con una propuesta Muy especial Ahora que llegan Las navidades ¿Qué te parece Jesús? Sí En vez de un producto Terminado Hoy venimos A ofrecer Un producto De primera calidad Para estas fechas Navideñas Que vienen ahora Tan marcadas Y que os animamos ahora Porque estoy seguro Que os vamos a sorprender Donde estamos Y lo que os vamos a enseñar Si te parece Bueno Yo voy a presentar A un buen amigo Porque para mí es un amigo La persona a la que aprecio No estamos aquí por eso Estamos aquí por el producto Que tiene Porque tiene un producto De muy buena calidad A un precio excelente Ellos normalmente Venden hostelería Pero ahora llega la navidad Y tenemos la suerte De abrir sus puertas A todo el público en general En este caso Estamos con uno de sus propietarios Con Manolo Y que hoy nos abre Las puertas de su casa Y también junto a Manolo Está José Antonio Que es Vamos a decirle El maestro Cocedero ¿Se puede decir? Sí Se puede decir El gran maestro Marodi ¿Qué es el concepto de Marodi? Marodi es una empresa De distribución de congelados Que llevamos desde 1984 Que nuestro objetivo Siempre ha sido Buscar la máxima calidad De frescura En nuestros productos Llegando así A la adaptación De nuestros clientes Y de todo el mercado Marodi ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el nombre? Marodi vendrá por algo Tendrá también su historia Sí De hecho yo soy tercera generación Marodi viene de Manuel Romero Díaz Que fue mi abuelo El que fundó la empresa Y que a raíz de ahí Pues somos lo que somos ahora Marodi se encuentra ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? Porque eso tenéis Esta es la zona central Que estamos aquí Esta sería la central Y después tenéis varias tiendas Sí, tenemos varias tiendas En la oficina central Aquí en el puerto de Santa María En el polígono del Palmar Calle Torno número 17 Que está justamente cerquita aquí De la gasolinera PP Que está antes de Carrefour Tenemos también otro En calle Bucanvilla En la barriada del Tejar Aquí en el puerto Y en el centro En la plaza de Abastos También Marodi es una empresa Que se dedica fundamentalmente Al tema de marisco Sí Pero también tenéis muchas más Más dicho que tenéis Más comentados fuera de cámara Que teníais hasta 3.000 referencias Sí, claro Nuestra especialidad es marisco Porque trabajamos En subastas Subastas del puerto de Santa María De Huelva Que nos hace traer La máxima frescura y calidad Y además Un precio muy competitivo Pero también Distribuimos a la hostelería Pescados Carnes Precocinados Verduras Que eso hace que Vayamos a A un amplio sector De la hostelería A diferentes Restaurantes Hoteles Bares Tiendas de alimentación Intentamos llegar siempre Además con un servicio Muy adaptado Y rápido Por supuesto Entonces vamos a ver Para explicar un poco el concepto Vosotros compráis El marisco fresco Nosotros compramos El marisco congelado Congelado ¿Qué pasa? Que nosotros Por ejemplo Por encargo O incluso para la hostelería Tenemos un cocedero Donde Suministramos El marisco recién cocido O sea Que eso sería Entonces Que nos lo explique El maestro José Antonio El maestro José Antonio Es el Que nos explique Cuáles son las técnicas Para tener un buen marisco Para obtener un buen marisco Que sé que vosotros Lleváis cuantos años Lleváis muchísimo ya Ofreciendo lo mejor Creo que se puede ofrecer A nivel de Esta especialidad Vuestra Pues muy buenas Encantado de estar con vosotros La verdad es que Lo importante De un buen marisco Es que sea Muy bueno Nosotros a lo mejor No tenemos tantísimas Referencias de marisco Pero el marisco que viene Es muy bueno ¿Qué es lo que hacemos? Pues cuando si una persona O cualquier tipo de negocio Quiere el marisco recién cocido Nosotros tenemos Tenemos los suficientes medios Para llevárselo A la hora predeterminada O lo llevamos a domicilio Al bar en sí O aquí pueden venir A cualquiera de nuestras tres tiendas Y nosotros pues tenemos Allí un surtido de marisco Recién cocido Como ha dicho Manolo Y automáticamente Pueden escoger Lo que quieran Aquí no Aquí en las tiendas No tiene que ser A por mayor Sino que el que puede llevar Un kilo de gamba Un kilo de langostino Un cuartito Es decir Que nosotros nos adaptamos A lo que el cliente quiera Y lo que es garantizado Es que está recién cocido Y como ha dicho Manolo Máxima calidad Y unos precios Muy asequibles Porque es normal La demanda es fuerte Y nosotros nos adaptamos A lo que es la buena calidad Y el precio Ahora cuando llegan navidades Como hemos dicho Pues estamos aquí Pues a su entera disposición Que llegue al cliente El día 22 Lo queremos a las 10 de la mañana A las 11 A las 12 Y el marisco suyo Estará perfectamente etiquetado Preparado Para que Es decir Que ahora en diciembre No tiene por qué ser Para la hostería Que está abierto Para todos los públicos De cualquier parte Que venga del mundo Puede venir aquí a Marodi Y poder disfrutar Lo que tú has dicho Y comprar Y podrán atender Ese marisco Que son prácticamente Marisco fresco Congelado pero fresco Sí, sí Eso está totalmente garantizado Pero durante todo el año Nosotros los fines de semana Tenemos recién cocido el marisco Salvo excepciones Que si alguna boda Algún evento especial Nosotros Nos adaptamos al cliente Al horario Y al día que ellos Lo bañan a coger Pero ahora cuando llegan Las navidades Las navidades Tenemos Abrimos el Ampliamos el El sector nuestro De horario Y ya digo Desde el 22 hasta el 31 Pueden pedir el día que quieran Y nosotros Se lo Se lo Se lo cocemos A la hora Que nos digan Jesús Que ahora nos va a explicar En concreto Manolo En qué consiste La oferta que tenéis ahora De la mariscada Pues la oferta De la mariscada Es un cuarto De gamba blanca Un cuarto De langostino Tigre Un cuarto de boca Un cuarto de pata rusa Y un cuarto de cigala Es un kilo y cuarto en total Por 24,90 Que se puede llevar Por una pareja O incluso para cuatro Viene muy bien Celebraciones sobre todo Y en esta fecha No decir más Podemos decir Que estamos ya En marisco Cocido Cocido marisco Exactamente Recién cocido Y listo para consumir Todos los fines de semana Lo tenéis Exactamente Cualquier persona Que no tiene por qué Se lo abstiene Exactamente En diciembre Cualquier época Cualquier día Tienen que venir aquí Tienen que venir aquí También en la hostelería Por ejemplo Tenemos una distribución Por toda la provincia de Cádiz Donde distribuimos A todos los negocios Que nos llamen Con una atención personalizada Y el día A partir del 22 de diciembre ¿Qué ocurre? A partir del 22 de diciembre Solo día más gordo del año Pues tenemos muchísimo Muchísimo encargo Que cualquiera puede venir Y hacerlo Nosotros asignamos Una hora de recogida Ellos encargan El material congelado Y nosotros Pues nos encargamos Del resto Cocerlo Y prepararlo todo Para que lo puedan Consumir Estas festividades ¡Gracias! ¡Gracias! Mira Jesús Con este gesto Ahí abrí Que tú llamas yo Y yo te tengo que ayudar Con la persiana Es verdad Es verdad Muchas gracias No, no Te lo agradezco Pero que yo esté siempre Para ayudarte Con esa persiana ¿No te parece? Me lo haces desde el cariño Hombre, claro Te estoy ayudando Te vas ayudando Para que tú te llamas Y yo estoy aquí Para ti ayudar Muchas gracias Muchas gracias Jesús Por ese cariño Que me muestras En cada programa Muchísimo Y lo sabes Muchísimo Pues dicho esto Y hemos abierto Nuestro escaparate gastronómico Ahora mismo lo tenemos así Muy bien Hoy un gran escaparate ¿Tú crees? ¿Tú crees? Un escaparate Le ponemos muchas luces Grande de muchas luces Sí ¿A dónde vamos ahí entonces? Tipo de cortingué Con muchas luces Con mucha ilusión Porque hoy vamos a disfrutar De un verdadero orobrói Hoy vamos a disfrutar En nuestro escaparate gastronómico De calidad De servicio De gastronomía Tú lo dices todo Todo lo cumple Por eso Hoy nos vamos A Piparra Brases cibidos Al puerto de Santa María Eso es correcto It's not unusual To be loved by anyone It's not unusual To have fun With anyone But when I see you Hanging about With anyone It's not unusual To see me cry I wanna die It's not unusual To go out At any time Y abrimos nuestro Escaparate gastronómico Como hemos dicho Y hemos llegado Al restaurante Piparra Hoy a disfrutar De un equipo De Champions League De Carlos Sorra De su gerente De De Edi Banzón De su jefe de cocina De Fran el segundo Y vamos A delitarnos Hoy De un escaparate Único Aquí En Piparra Brases cibidos Carlos Todo una experiencia Venir aquí A Piparra Porque aquí podemos encontrar De lo bueno Lo mejor Bueno En primer lugar Agradeceros Que estéis aquí Hoy recogiendo Nuestro cambio De carta Otoño Invierno Y esperemos Sorprenderos Y a nosotros Y a los amigos espectadores Que lo están viendo A través de nuestra Televisión En cualquier parte De la provincia de Cádiz Y a través de internet En el mundo entero Preséntanos también Que lo estáis diciendo A Edi Banzón Bueno Su jefe de cocina Un buen amigo Que además Sabe deleitarnos Con productos únicos ¿Verdad Edi? Aquí Palante Productos de De temporada Y A trabajar bien Para sacar Buen matría ¿Con qué plato Estamos ahí? Pues nada Estamos Estamos rehogando El pulpo Para un arroz Un pulpo Y Zamboriñas El cocinero Está rehogando El pulpito En el aceite Añadimos Un poquito De arroz ¿Eh? Lo rehogamos ¿Es de la carta nueva? Es de la carta nueva Sí De este invierno Y Y nada Está Funcionando muy bien Que tenemos que decir Que ha tardado un poquito No salir Pero Que maravilla de carta Lo bueno se hace esperar Edi Siempre Siempre Lo bueno se hace esperar Y hoy estamos aquí Disfrutando de esta nueva carta En tu parra Uno de los establecimientos Más importantes Y más Vamos a decirle Que han conseguido Esa fama Y ese prestigio Que si bien se merece Por el trabajo Por la profesionalidad Que han mostrado A lo largo de estos meses Y A nivel no solamente De la provincia de Caña Yo diría de Andalucía Y hasta a nivel nacional Edi Una cosa que te voy a comentar Aquí al lado Hay otro Que está aquí Estáis haciendo ¿Qué es lo que es? Si se puede ver Aquí estamos Esfondeando la cabeza del pulpo Para hacer el caldo ¿Es para el caldo? Para el caldo Para el mismo arroz de pulpo Que estamos haciendo Que todo esto que estáis haciendo Ahora mismo Aquí es chif para el caldo O sea que está haciendo Para el mismo plato Fíjate Lo que lleva Lo que conlleva Que muchas veces Eso no se llega a apreciar Cuando te ponen Un arroz por delante El trabajo que hay por detrás Hombre, por supuesto No se llega a apreciar Pero cuando dice Bueno, y hay que saber valorar Porque cuando te cobran Un plato A lo que corresponda Hay que saber valorar Que es lo que se ha elaborado Fíjate Que es la calidad Y la materia primaria Que se dan aquí Simplemente para hacer un caldo Bueno, aquí se confunda todo Empezando por la puerta Por María Que hace esa primera Encada del público Con la gente de sala Para seguir Con la gente de Codicina Y hacen Bueno, pues hay un conjunto En binomio Que hacen que todo eso Repercuta En el buen servicio Al cliente Y en una restauración De primera calidad Como es aquí en Piparra Piparra Que podemos Bueno Si se distingue Que podemos decir De Piparra Como jefe de cocina Que eres De este establecimiento Y que está teniendo Bueno, pues tan buena valoración A nivel de todo el público En general Que viene por aquí A probar y a degustar Vuestros platos Pues bueno, lo que te digo Que estamos trabajando Siempre En materia prima En materia de Primera calidad Del mercado Y eso es lo que hacemos No tenemos Mucho Ese realmente es el secreto Y la profesionalidad Imagino De los que estáis aquí Porque habéis sacado Una carta De otoño Invierno Pero que habéis estado Trabajándola Y la habéis estado Mimando Para ponerla en valor Claro Un ejemplo Es la seta De la temporada Ahora que tenemos Dos o tres platitos Estamos haciendo Un paté de hongo Tenemos una seta Salteada De la temporada Bueno, podemos decir A nuestro compañero Porque ahí Tenemos que ver Si puede ser Si da este ejemplo Ahí tenemos El plato Por ejemplo De esas setas ¿Para qué son esas setas Que están ahí? Para hacer el paté de hongo Para hacer el paté de hongo Sí La materia prima Que empráis aquí Es de primísima calidad Y de kilómetro cero Si es posible Bueno, aquí se cuida Mucho El producto Se rebusca Se rebusca Se rebusca Para llegar A ese momento De esa carta Que como hablaba antes Con Miguel El chef ya Manager De todas las redes sociales De la casa Bueno, cuantas Catas ha dado ya Carlos Saura A su propietario Es que tan perfeccionista es Para que al final El producto De la mano De tanto de El y Mancon Como de Fran Su segundo de cocina Pues consigan Que la carta de Quiparra Sea conocido No solamente En la provincia de Cádiz Sino Ahora habéis estado En un tema de arroces En Valencia ¿No? Sí Conocido Hasta ese nivel Es complicado Es complicado Entrar ahí En esa competición En Valencia Con los arroces Bastante Es complicado Y se aprende también Sí, sí Porque allí A Valencia Te imagino Que habéis estado Mano a mano Con otros cocineros Con un cocinero De gran prestigio Y era una jornada Y era una jornada Astronómica Entre muchos cocineros Y la verdad La experiencia En ese día Ha sido Practificante ¿Qué estamos entonces? Si te parece El que ha hecho Que estamos ahí Vamos a hacer un resumen De lo que hemos hecho O lo que se ha hecho aquí Hasta ahora mismo Hacemos un resumen Alcaldeimo Que llevamos Esto es el arroz de pulpo Que estamos marcando Para después meterlo En una yauna Y para terminarlo En los hóspedes Y lo que se ve al lado Es que están formando ya El caldo de pulpo Para ese mismo arroz ¿Qué sería el fondo? El fondo El fondo del caldo O sea, ya después Vaya calidad Vaya manera Pues no solamente Esa preparación Sino nuestros teleespectadores Se van a quedar Sorprendidos Con la presentación Del plato Que veremos Ahora cuando esté finalizando Vemos hoy Aquí en Pipara Tome protagonismo Precisamente Los ingredientes De cada uno De los platos Que estamos mostrando Porque es que realmente Merece la pena Jesús Porque no se ve Esta calidad En los productos En muchos lugares Que a lo mejor Hemos llegado a la principal Y ahora vamos a ver A la terminación De lo mismo Y vamos a ver Esa presentación De esos platos Y esta es la magia Que tiene la televisión Que en un abrir Y cerrar de ojo Ya estamos aquí Con el arroz terminado Vaya como ha quedado Edi Vaya el arroz Vaya felicidades Esto aquí Comeran por lo menos Cuatro personas Aquí Este plaquen especial Para dos personas Para dos personas Para dos personas Es generoso También se da cuenta Que la plaquita Es una yauna Es grande Intentamos Buscar una capita Fina de arroz Bien Que este crujiente Por abajo Como se dice Para decir en Valencia El socarrá El socarrá También También Un poquito Que también gusta Hombre claro Por supuesto Que muchas personas Han buscado también El socarrá ¿Qué es el socarrá? Si hay alguien que no El socarrá en la parte de abajo De lo que O de la pallera O de la yauna Que se queda El crujiente El Como se puede decir No es que está quemado Está tostado El tostado El tostado de la pallera De la pallera Como se puede decir Pues explícanos Ya Cómo queda terminado Explícanos Bueno Nada El arroz en la yauna Con las patas de pulpo Y una emulsión De pulpo también ¿Vale? Jesús ¿Qué opinas tú Como analista del programa? Yo siempre digo Que aquí en Piparra Hay que venir A disfrutar De los momentos ¿No? A compartir Yo creo que Aquí se cumple eso De compartir momentos Y yo creo que Hemos visto Durante este escaparate Que estamos viendo Y en otros programas anteriores Pedir platos al centro Para compartir Y terminar con un arroz Yo soy muy amante De los arroces que hay aquí He vivido con el cariño Y la ilusión Que se hacen Estos arroces Y además Me gustaría que Carlos Que está aquí con nosotros Nos explicara Ese tipo de arroz Que lleva Esta Porque entrar en el mundo del arroz Que hay mucho desconocimiento Es entrar en un mundo desconocido Sí Sí Sorprendentemente sí Porque nosotros Somos un país muy arrocero Pero Es verdad que No A nivel De De alta gastronomía Pues bueno Nosotros usamos Para los arroces Caldos Muy elaborados Elaborados por supuesto Por nosotros Que lo acabamos de ver Eso lo hemos visto En vivo y en directo En este caso Pues usamos Cabezas de pulpo Caldos que llevan detrás Mucho trabajo Y un arroz Un grano De muy alta calidad Nada que ver Con Arroces Con granos Que compras En supermercados Pues bueno En concreto Nuestros arroces Están con una variedad Que se llama Carnaroli Pero Plantado Y recogido En la albufera de Valencia Por la casa Molino de Roca Se llama Podéis buscarlo Y son arroces Especiales Por su longitud De grano El carnaroli Es parecido al bomba Pero un poquito más largo Que da Son especiales Para arroces Que sean Melosos O untuosos Y después Pues son arroces Que tienen Una maduración En bodega Que lo que permite Es Que después Absorba todo ese jugo Que hemos trabajado En casa Durante mucho tiempo Pues que el arroz El grano Coja el sabor ¿Vale? Pues bueno Pues trabajando Con productos De muy alta calidad El pulpo igual Pues el pulpo Son patas de pulpo De Moisy Food De aquí de la empresa Del Puerto Especialista en pulpo Y es un producto De alta calidad también En el tema de arroces Estamos comentando Que hay mucha variedad De arroces Y que hay mucho desconocimiento Empezando por nosotros Que tú nos puedes explicar Algún algo Para entrar en ese mundo Algún Explica Una variedad Por ejemplo Porque tú nos comentabas Que hay arroces Aquí en Andalucía También magníficos Sí, sí Bueno El 80% Del grano De arroz En España Aunque la albufera Tiene mucho Mucho nombre Es andaluz De la ribera Del Guadalquivir Donde más Donde más grano De arroz Hay En España Pero bueno Pero sí es verdad Que la albufera Trabaja con muchísimo cariño La calidad Y la cantidad O sea la cantidad Que tiene Con muy buena calidad Podemos decir Que concretamente Este arroz Tiene un punto Más de calidad Que lo que siempre Se conoce Como ese arroz Que se dice bomba Que es un poco El arroz Vamos a decirle Con más prestigio Más conocimiento El arroz bomba También es magnífico Sí Son otras cualidades De que le da Al arroz Y pues tiene Una cocción distinta Tiene Tiene una absorción De caldo distinta Bueno pues depende Para qué cosas Pues unas veces Es más adecuado El bomba Y otras veces El canaroli En este caso En nuestros arroces Pues hemos encontrado Ideal El canaroli Para el punto Que queremos darle Pero también El bombo Es magnífico Edi Que a parte De este arroz ¿Cuál podemos También Estamos hablando De este Que es concretamente Con pulpo Pero tenemos Más arroces Sí Me gustaría Que le comentaras A Jesús La diferente Arroces Que creo que Es muy importante Para nosotros Lo que te está Comentando El El de presa Bueno Ahora mismo Lo que tenemos En carta Es Está el arroz De presa Ibérica Esta de La de vaca madurada Con tueto ¿No? Interesante Y tenemos El arroz De señoret De marisco De marisco Sí Y esos son arroces Que se puede pedir Al momento O hay que encargarlo Igualmente Que este arroz Que ahora mismo Hemos presentado Se pueden pedir Estos cuatro arroces Que hemos comentado Ahora mismo En 20 minutos 25 minutos Porque En 25 minutos Tenemos Tanto para dos O para cuatro personas Lo podemos servir Jesús La ventaja que tiene Como siempre Destaco a la gente de sala Que tan importante es A la hora de atender al cliente Ellos van a tomar nota De lo que queréis Y que queréis Un arroz Él lo va a mandar a cocina No tenéis que estar En estos establecimientos Que pasáis horas Para que os preparen un arroz Se preparan En el hostel Le dan su último toque En el hostel Y os van a la servir Le dará El camarero Le dará su último toque En el de vaca madurada O el de eso Cuando hablamos del hostel ¿Qué significa? Porque hay personas Que a lo mejor No llegan a entender Lo que significa un hostel Bueno, el hostel Es un horno De última generación Son Hoster Es un horno De carbón O sea Es un horno de brasas En el que hacemos Los arroces Los pescados Todos Por eso Brasas y los piparra Bras y viros Usamos Para casi Todas las terminaciones Nuestro horno De brasas De parrilla Pues nada ¿Qué podemos decir? En este verdadero Escaparate gastronómico Podemos ver Platos Como este arroz Y los que Vamos a seguir viendo Porque esto No ha terminado todavía Porque esto No es un escaparate Hoy Lo que estamos viviendo En piparra Es una verdadera Pasarela gastronómica De lo bueno Lo mejor Vaya plato Que estamos viendo Ahora mismo En primer plano Aquí En las televisiones De todo el mundo Pero que estamos En el escaparate Que vamos a sorprender con En plato de 10 ¿Dónde estamos? Porque este plato La tapa perfecta Tendría cabida en todo Porque además Es que estoy Deseando Que Carlos Carlos ahora Uno de los De los propietarios Nos cuente ¿Qué es este plato? Que nosotros Es que abrimos El escaparate Lo tenemos Lo dejamos siempre En blanco Y ahora Cada establecimiento Va poniendo Bueno pues Lo va adornando Y lo va colocando Con los mejores Sus mejores galas Carlos Explícanos Que estamos viendo Ahora mismo Porque esto es un plato Que no sabe Como ha dicho Jesús No sé si de 10 El plato perfecto No sé cómo denominarle Él te va a sorprender Explícanos Bueno pues Esto es un plato Yo creo que más español Imposible Sí No me digas Con un carabinero Y unas patatas Con huevos fritos Y Como con un huevo Vamos a explicar Vamos a explicarlo Tranquilamente Porque esto Hay que asimilarlo Vamos a asimilarlo Que en casa También vamos a asimilar esto Porque esto Tenemos que Hacemos una americana Que es una salsa Concentrada De marisco En este caso Usando el carabinero Muy bien O sea que esa salsa Es de la misma Sí De la cocción del carabinero Muy bien Concentrada Bueno con otras cositas Pero bueno Una salsa americana La gente De Los foodies Van a saber Que es una salsa americana Con Patatas fritas Y caseras Por supuesto Y huevos fritos Y es un homenaje A la cocina española Muy claro Podemos hacer también Casi entre comillas Permítanos Porque somos amigos Somos amigos De Lucio también Que Lucio Es el embajador De la cocina tradicional Siempre nos decía Lucio a nosotros Que si él No vale más Por lo que calla Que por lo que tiene Porque dice Aquí en mi casa Se hizo la transición Decía Aquí en mi casa Se ha hecho la transición española Tenemos el honor De esto que llevamos aquí Nos lo puso él Un pin de Lucio Que llevamos con mucho cariño Porque estuvimos en su casa Disfrutamos de su familia De él De su hija Y desde aquí Lucio Te mandamos Porque sabemos lo que te queremos Y te mandamos Y que bueno Gran embajador Que esto no tiene nada que ver Con tu juego Pero que esto Es realmente Una adaptación Pero que no lo Maravilloso Pero no lo vaya a copiar Lucio Si lo estás viendo No lo copie No lo copie Porque no sabemos Qué precio Podría comprar Por esto No lo copie Estamos aquí En Piparra En el puerto de Santa María Vamos a recordar otra vez Si te parece el plato Que hemos dicho Que es una especie De una adaptación Que vos habéis hecho Un plato muy español Recordamos Para que en casa Lo puedan disfrutar Saborear simbólicamente Pero lo mejor Es que ven aquí A Piparra Y lo puedan disfrutar Personalmente Con sus amigos Con sus compañeros de trabajo Con sus vecinos Con quien quieran ustedes Pero ven aquí Que es la recomendación Que nosotros hacemos Desde este programa Que tiene 22 años De vamos a decirle De experiencia 22 años Más de mil programas Mientras Carlos Nos explica el plato A eso le falta Vamos a decirle Venga pues entonces Carlos explícanos Bueno pues Es una forma Es una forma De alargar un poco más El La experiencia De comerte un carabinero Porque Con las patatas fritas Y con el huevo Pues además El contraste de temperatura Viene fenomenal Y ahora Larbi Nos va a hacer Como terminamos En mesa Que ya está Ya está pelado El carabinero El cuerpo del carabinero Está Sin piel Que espectáculo Que espectáculo Lo abrimos Y le sacamos Esto sería Lo terminaremos En mesa Sacándole el jugo A la cabeza Del carabinero Que es donde está El secreto Del carabinero Y Y ahora mezclaremos Todo con el cuerpo Del carabinero ¿Sabes? ¿Sabes Carlos? Que con estas cosas Que después de tantos años Que llevamos aquí Más de mil programas Que tenemos En nuestra mochila Resulta que nosotros Con estas cosas Sin estos pequeños detalles Nos emociona Bueno pues terminamos De rematar Terminamos de rematarlo Para que se vea Si no te importa Dan una y un remate Final Ahí está Ahí está Que se remate Vamos a rematarlo Ahí está El final Que no pasa nada Ahí Rematamos Si no es posible Para que se vea Un poco así Por encima Como se remate Estamos en Piparra Un establecimiento Que hay que venir Siempre nosotros decimos Siempre y salón De la creatividad Y la originalidad Es el estandarte De este estandarte Junto con la calidad Desde aquí quiero mandar Un abrazo muy fuerte A nuestro amigo Pascual Castilla Que está pasando Unos momentos Regularcillos Que está en la ITV Pero Pascual Que para ti Que es tan importante La gente de sala Carlos y Juan Pérez Cuida mucho Cuida mucho El personal de sala Y el detalle Que le da al final Eso y date cuenta Que ha revuelto Pero fíjate La presentación Como lo está haciendo Con qué pulcritud Con qué profesionalidad Para que Así es como se tiene que trabajar Jesús Así es como se tiene que trabajar Y nosotros Nos quitamos Un lugar Un lugar Que nosotros Tenemos que decir Que hay que venir Siempre Eso Vaya escaparate Que estamos aquí Disfrutando Y saboreando En el restaurante Piparra En el puerto Santa María Carlos ¿Qué estamos viendo ahora? Pues bueno Ahora son Ahora estamos viendo Unas yozas Rellenas de un guiso De cordero Lechal ¿Un guiso de cordero Lechal? Sí Bueno Bueno Ese plato Te lo han dedicado A ti Jesús Porque yo sé Lo que tú eres Joder Cordero A mí me encanta Me encanta el cordero Y le ponemos Una salsita En este caso Las yozas Las pasamos también Por plancha Nos gusta darle Un toque de tostado Que la yozas Normalmente Es como al vapor Es solo al vapor Porque en este caso También la pasamos Por plancha Y le damos Un toque de tostado En punta Y una salsita japonesa Con el jugo De la carne Con el jugo De la carne Del cordero Mezclado Con un toque Japonés Vaya plato Vaya platazo Jesús Porque todo Hay que decir Que aparentemente Parece que es un plato sencillo Pero todo 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 Está elaborado Aquí en Piparra Un lugar En el que hay que venir Si empieza Que nosotros siempre Recomendaremos Desde este programa Que es Para comer la marion Ya saben ustedes Programa pionero Referente Y decano De cuantas televisiones Hay ahora mismo A nivel nacional Este es un programa Jesús Que nosotros lo hacemos Desde el corazón Pensando siempre Para todos los amigos Espectadores Realmente como dice Jesús Es un plato Que todo Está elaborado Aquí La pasta De la yosa La yosa Todo Todo Porque Carlos Y su equipo De cocina Y su equipo De sala Cuidan mucho Todos los detalles Para ello es importante Que el producto final Llegue al cliente De la forma Más sorprendente Posible Porque aquí en Piparra Lo que se trata De sorprender al cliente De que el cliente Se vaya con un Que te gusta a ti Lo de sorprender Bueno es que yo creo Que es lo que realmente Marca la diferencia En un establecimiento Que me sorprendan Yo puedo venir a probar Un buen langostino De Sanlúcar Pero si me la ponen De una forma diferente Me van a sorprender Y disfruta con ello Si aquí me estamos hablando De un cordero de chal Pero le están dando Una vuelta Lo importante es que Eddie Banzón Y su equipo de cocina La gente de sala Cuando te presenta El producto Cuando te lo explica Que aquí se cuida mucho Ese detalle De explicar el producto Al cliente Pues al final Lo que hace es Venir a Piparra A vivir Un mundo de sensaciones Que es lo que se vive aquí Dilo, dilo ahora No, que hay que sustituirme Sí, tú crees Pero si es que Miren ustedes Para que ustedes lo sepan El ratito que ha cortado Nuestra cámara Me ha estado reprochando Que no he dicho nada A mí Que si le ha ayudado A la persiana Que si Pascual Pero bueno Pero si es que Todos hablo con el corazón ¿Cuál es el problema? No, que eres muy buen amigo Pues sí Os quiero mucho Tía Pascual Que lo sepáis Y se muestra en cada programa Y se muestra en cada programa Anda, vamos a terminar esto Es que esto hoy Es de verdad Pues visto lo visto Y dicho lo dicho Ponemos punto y final Al programa Pues esta semana Dicho lo dicho Y visto lo visto Ponemos punto y final Al programa Por esta semana Diciéndoles que Muchas gracias por su atención Y que nos vemos En el próximo programa De Pa' Comer La Mar, la Mar, la Mar De bueno Ya saben Ustedes no nos falten Porque pasamos lista Un beso muy grande Y hasta la semana que viene Vamos a salir redondo y todo Voy a pasar lista Que esté Pascual y que esté él No, en la lista De la semana que viene Por favor Que esté en el programa Intentaremos ¿Vale? Pascual un beso muy fuerte Te necesitamos aquí Dando leña Porque esto Solo con él No puede ser esta historia Ponte bueno Que te esperamos pronto ¿Vale? Pasamos lista Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Un beso grande Nos vemos Hasta la semana que viene Adiós It's not unusual You want to be mad With anyone It's not unusual You want to be sad With anyone But if I ever find That you've changed At any time It's not unusual